Un movimiento para desplazarse en la pista y desarrollar mucho dominio del espacio, tanto para el conductor como para el rol seguidor. Medio giro con cruzadita. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecris Abá y hoy te quiero compartir una secuencia que podría parecerte tan sencilla como desafiante. Un movimiento que podrías aplicar para orquestas de ritmo rápido o picado, como solemos decir en Buenos Aires. Como por ejemplo las orquestas de Juan D'Arienzo o de Tanturi. Vamos a ver una parte para practicar en el lugar y una segunda parte para desplazarnos un poco en la pista. Todo explicado para quien asume el rol conductor como para quien asume el rol seguidor. Pero antes de seguir avanzando, como vengo diciéndote, si los subtítulos no te permitieran ver los ejercicios con claridad, podés presionar la tecla C de tu computadora o la doble C en tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y si quisieras saltearte esta introducción, hace clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que este movimiento tiene una primera parte que es llave para desarrollar múltiples movimientos. Y que si los pudieras observar, ya habrás avanzado un paso en tu camino de tango. Porque en la primera parte voy a mostrarte el comienzo de un medio giro muy milonguero. Y luego veremos una caminata del rol seguidor, mientras el conductor retrocede de espaldas a la línea de baile con una cruzadita. Un movimiento que requerirá de gran dominio de pista. Si quisieras agregar un dato más, déjamelo en los comentarios. Y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga, suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. ¿Todo entendido? Entonces, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Medio giro con cambio de dirección. En esta primera parte veremos un medio giro milonguero con cambio de dirección. Es decir, un medio giro en el que la pareja quedará en contra de la línea de baile. Un pequeño movimiento que podríamos variar fácilmente para retornar a la línea de baile. Pero que, en esta oportunidad, voy a mostrarte con una resolución básica para darle un final. Entremos a la clase. Tomado de los brazos, comencemos con paso al costado, medio ocho atrás, apertura y posición de cruce para el seguidor con pies en L del conductor. Luego, descruce del seguidor y avance con pierna derecha por lado cerrado. Final de ocho cortado, posición 5 y resolución 6, 7 y 8. Veámoslo con más detalle. Tras el paso al costado, la pareja comienza el giro con tres posiciones. Medio ocho atrás, apertura y cruce de la mujer con pies en L del conductor. Luego, la pareja retoma la resolución del ocho cortado para terminar en posición 5. Rol conductor. Tras el paso al costado, juntemos los pies mientras rotamos el torso hacia el lado abierto para indicar el medio giro. Y, entre tanto, demos tres pasos. Pie derecho girado hacia la derecha, pies paralelos en apertura y pivot sobre ambos metatarsos hasta contactar las rodillas. Luego, descruce del seguidor, torso hacia el lado cerrado con pivot de ambos pies y posición 5 del paso básico. Revisemos las posiciones de los pies. Tras el paso al costado, pie izquierdo girado, pie derecho paralelo en apertura y pisa en L para ofrecerle un espacio al seguidor. Luego, el final del ocho cortado, como ya hemos visto, y posición 5, 6, 7 y 8. Rol seguidor. Tras el paso al costado, pivot de 90 grados, apertura y cruce o posición 5. Luego, de acuerdo con la indicación del conductor, descruce, paso adelante con pie derecho, apertura con toque de talones y apertura para retomar la posición 5 del paso básico. Veamos un ejemplo bailado con la música de El Cachivache. La música de El Cachivache Ejercicio 2. Medio giro con cruzadita. Habiendo dominado el movimiento del ejercicio anterior, en esta segunda parte, veremos cómo, a partir del medio giro, podemos desplazarnos con una cruzadita hacia atrás, mientras el rol seguidor se desplaza con una caminata hacia adelante. Entremos a la clase. Ahora que controlamos el movimiento, tras el medio giro, el conductor retrocede realizando una cruzadita en medio tiempo, mientras indica al seguidor avanzar con una caminata. Para terminar, en este caso, paso al costado. Más detalles. Tras el medio giro, el conductor retrocede con pie derecho a la par que indica al seguidor avanzar con pie derecho y realiza la cruzadita en medio tiempo para volver a retroceder con pie derecho, mientras el seguidor continúa la caminata. Luego paso al costado. Más detalles. Más detalles. Rol conductor. Salida al costado, medio giro hacia el lado abierto como hemos visto, cruzadita en medio tiempo y terminamos con paso al costado. Más detalles. Tras el paso al costado, utilicemos un medio tiempo para girar y tras nuestro retroceso, utilicemos un medio tiempo para cruzar. Luego, terminemos con paso al costado. Rol seguidor. A partir del cruce, como al momento de descruzar, intentemos conectar las propias rodillas, y así también durante la caminata, sin anticiparse. Luego, paso al costado. Veámoslo sin palabras y con la música de El Cachivache. El Cachivache. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta clase aprendiste el valor de un medio giro que, como te dije, tiene múltiples aplicaciones. Pero aprendiste también algo muy valioso. Realizar cualquier movimiento teniendo presente la disponibilidad del espacio y la circulación en la pista. Esto quiere decir que nunca te desplaces de espaldas en la línea de baile sin cerciorarte de que nadie te va a obstruir el camino. A menudo, los pequeños choques terminan por generar grandes enemigos. Y hay algo más. Pero antes, si quieres aportar a esta clase, déjamelo en los comentarios. Y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Si asumís el rol conductor, nunca arriesgues a tu pareja a una posible colisión y, si asumís el rol seguidor, avanzás siempre y cuando el conductor te ofrezca seguridad. En otras palabras, para que podamos bailar fluidamente, intentemos ser claros en nuestra comunicación. Porque, si bien el imprevisto existe, cualquier daño se verá reducido. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto. ¡Gracias!